Bienvenidos amigos gamers a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traemos el Tales of Kensera, un juego metroidvania que va a salir dentro de poquito el 23 de abril más precisamente así que vamos a ver de qué se trata obviamente la demo seremos sau un personaje que al parecer tiene que luchar contra unos seres poderosos y medio raros así que vamos a ver de qué se trata la verdad que no me spoile demasiado vamos a descubrirlo en este momento vamos a darle al nuevo viaje está en inglés de momento no sé si en algún momento lo van a hacer en español esperemos que sí bueno como ustedes sabrán no me sé mucho el inglés pero bueno vamos a tratar a tratar de entender es bueno sí bueno está aquí parece que es algo es el protagonista y tiene que comerciarse en ese llamar no sé qué onda baba y ayuda me va a el día de la muerte escucha mi plegaria no será acá lo tenemos a sau opa se pone la máscara y ahí le apareció el chamoncito ah no calunga el dios el nombre es sau ah ya sé llamar llamar de amante y por qué el chamon de amandla me has llamado al mundo del viviente se dice que hay tres grandes espíritas que te han denunciado y si un chamon puede cruzar tu vía habiendo heredado a estos espíritas con la muerte en la mano gran favor por la muerte la verdad la verdad como un hijo de las habiendo la madre y el las y la y 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 la Bueno, si podes, entonces empezas a jugar, empezas a correr, ve al este, tal vez ahí, tal vez puedas, ¿por qué no soy Claes? Bueno, sabemos que hay que ir al este, bueno, pequeños tutoriales para abrir el menú y tal, acá tenés el santoño de las memorias, perfecto, esto solamente debe ser para deslocalizaciones, bueno, ok, vamos, empecemos, opa, con este tira tiro, opa, muy bueno, dijo que había que ir para el este, o me parece bien, no, hay que ir para el otro lado, entonces. Comencemos nuestro viaje, no, otra vez no voy a hablar como amigo, vamos por acá, tuki tuki la matruki, acá, con este salto, soy sau, saltamos. Alto gráfico tiene el juego ese, ¿eh? Saltamos, 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 saltamos y vamos, uy, no llegué a la punta del obelisco. Y ya, listo, perfecto. ¿Qué onda? Eso. Che, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, ¿eh? Ah, pa, no se puede entrar todavía. Tira poder, boludo. Ah, que no puedo, no me, que me hace algo, ah, no puedo pasar. A este puedo hacer el dash, para esquivar. ¿Acá no puedo ir? En el momento no. Upa, opa, primer enemigo, ¿eh? Upa, usa el poder de la masca para defenderte. Ah, para matarlo, no, perdón, para matarlo. Eh, no, acá. Ok, ahí está, algo así, lo matamos así, listo. Por donde viene más, ¿eh? Ven acá, bochín. Ah, puede ponerlo así. Ven ahí. A ver. Ah, tiene cooldown, boludo, nada que ver. Toma. Toma, toma, toma. Eso. ¿Otra vez? Toma, acá tenés para vos, toma para vos. ¿Otra vez? Ah, para, a ver. Hay algo que hacer, ¿eh? Ah, con este puedo apuntar. Ok. Ok. ¿Qué tengo que hacer, viejo? Ah, tengo que matar a tres. Ah, tengo que matar a tres directamente. Bueno. Listo. Listo. Toma, 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 toma. Claro, con este puedo mantenerme. Para dispararle. Ok, ok. Toma, 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 toma. Guarda, guarda, guarda. Vuelta, 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 vuelta. Ah, tengo que pegarle con heavy attack. No, me estoy destruyó. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Espera, con ataques, 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 ataques fuertes. Guarda, 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 guarda. Uy. Casi me la daba. Con este era. Toma. Toma, para vos. Ok. Uy, uf. Uf. Listo, papá. Bien. El poder de la máscara. De la máscara venenosa. Ok, ok. Ok. Con esto me puedo curar. A ver, para arriba. Tuki, me curo. Eh, los espíritus me ayudan a curarme. Con esto. La verdad es que está bastante bueno el juego. Me gusta. Seguimos. Ah, no es. Ahí. Ahí. Ahí está. Acá. Seguimos, seguimos, seguimos. Uh, ¿qué pasó? Bueno, llegamos al lugar, ¿eh? Ah, una puerta abierta. No importa. Hay una caja cerca. Ok. ¿Qué otro voy a hacer acá? Es Locked. Mentira, como que es una piedra o algo por el estilo, ¿no? Me va a traer la llave. Es una llave. Vino por acá. Voy a mostrarles la fuerza del sol. Otro, otro, otro. Upa. ¿Me convertí en otra persona? La máscara del sol. Presiona. Varias X. Para zona de ataque. Un combo. Oh. Toma, 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 toma. Uh, buenísimo. Alto poder. Los golpes de cuerpo, cuerpo. Toma, ahí tenés. Ah, con Heavy te ataca ahora. ¡Otra! Ahí tenés. Ah, para vos. Toma, para vos. Hay que cuestionar la historia. El poder de la historia. Ok, bueno. LB. Ah, puedo cambiar con LB. Cambiar entre máscaras. Perfecto. Guarda. Toma, 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 toma. Toma, 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 no. Uh, toma, ahí tenés. Guarda, 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 guarda. Toma, ahí tenés. Sí, vos. Está bueno, eh. Guarda, 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 guarda. ¿Listo? Tengo que agarrar así, ¿no? Espiritual recién, no sé qué. Dame una idea de cómo hacer para escalar esta mierda. Ok. Es una, es una, es una, una energía del alma, ¿no? Adquirida para defender a él. Ah, para meter las habilidades, ok. Seguramente tiene un árbol de habilidades, ¿no? Guarda, 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 guarda. Suenojo, suenojo, suenojo. No, bravo. Bien, bravo, guachín. Vamos a buscar la llave. De en Borondanga esta. De acá, la llave, bien. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no podés, amigo? Necesitas agarrar la llave. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Vamos, vamos, vamos. Agarrar la maldita llave. La llave, Borondanga. Ah, te voy a dar toda la vuelta, ¿no? De arriba. Ahí está, ahí está. Estamos de completo. Y acá bajamos. Ahí está el lugar. Uh, no. Más monstruos. Toma, 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 toma. Toma, bravo. Mira como que te combino las máscaras, boludo. Mira como que te combino las máscaras. Esa. Seguimos, 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 seguimos. ¿Esto? ¿Qué es esto? No sé que agarre, eh. No sé que cazo agarre, eh. Ah, esto es para romper el puente. Perfecto. Tiramos y pasamos para abajo. Pum, a la mierda. Y por acá está la llave, ¿no? Ahí está. Agarramos la llave, papá. Viene ahí. ¿No hay nada por acá? Voy a ver algo acá. Acá hay algo. La energía que siento. O sea, escuchá el eco. No sé para qué sirve, pero bueno. Algo agarre, no sé. Medio experiencia, no sabe. Bueno. Vamos a buscar la llave. Ok. ¿Estamos por acá, era? Sí, sí, por acá, por acá, ¿no? Más monstruos. Presiona L para un Spirit Attack y consume dos Spirit Segment. L y R. Ah, las dos veces. Ok. Ok. Tomá. Kamehameha, boludo. Ahí tenés. Para vos. Tomá para vos. Tomá, eh. Me la río, eh. Pará, amigo. Para de dispararme. Tenés. Tomá. Uh, guarda que ese... Uh, ese es jodido, eh. Guarda que ese es jodido, eh. Tomá, toma, toma, toma. Tomá. Sí. Uh. Bien ahí. Bueno. Tengo la llave acá. Interactuamos. Y pasamos. Y ganamos un punto de experiencia, papá. Acá tenemos el puntito de experiencia para meter las cositas. Y aumentarle el ataque al bicho. Bueno, gente. Hasta acá el video. Espero que les haya gustado. La verdad que está bárbaro el juego, eh. Me encantan este tipo de juegos así, Metroidvania. La verdad, se los recomiendo 100%. El 23 de abril va a salir. Y bueno, a esperar. Dale like. Suscribite para ver más contenidos así. Les mando un saludo. Y hasta un próximo encuentro. ¡Suscríbete para ver el video!